Aja, yao, 2011, aguantando de Madrid a cualquier lado. No hace falta que me expliques más, muerto los segundos que me quedan y felicidad se vendrá conmigo en la madera, tiempo queda, quieres disfrutarlo, no te dará tiempo a hacer lo que estabas pensando. En un abrir y cerrar miro al cielo, no quiero perder lo que tengo, tengo lo que quiero, miro donde piso por si acaso hay agujeros, la muerte se precipita hoy, viene a veros, me están dando ganas de probar. Me quiero salir de este hueco pero no encuentro final, cual es bien, cual es mal, muchos me señalan sabiendo que en su casa cada uno cuece sus habas. Sigo en las andadas, las cosas claras y ningún arrepentimiento entre todas mis palabras, es la hora de que vayan cerrando sus bocas, este holocausto caníbal se come a la gente viva. Dime tú a qué aspiras, tu personalidad es mentira, no quiero tener al lado gente que por mí no mira, luego desaparecen, cogen el cheque, de nadie se acuerdan cuando viven como jeques. Sigo matándome, el día es eterno men, JM y KDP, sigo orientándote, piensa lo que quieras pero mejor de aquí aléjate, perros fieles que no ladran, se tiran a morder, no hable más de la cuenta. Se huele tu miedo cuando notas mi presencia, dime quién está alerta, muestra toda tu experiencia, crees ser el más grande y eres una mierda. Cuenta con la mano a tus colegas, te dirán que son hermanos, mejor no te lo creas, son peleas las que te sacan de dudas. Tú no dudes, porque colgamos al Judas, te escupo, desde el mínimo y sin ánimo de lucro, como un AK repercuto. Ilusos acabaron oliendo a difunto, por meter las manos en mis asuntos, KDP, JM ya responden, ponen orden, los torpes no entran en mi corte, caminando fuerte, pegándole al verde, este es mi terreno y aquí yo saco los dientes. Defiende temas, no puedes hacer, arriba las manos es un atraco, te tomo de rehén, un homicida que en su sangre lleva THC. Fútbolis por siempre, ven a arrestarme, intenté cambiar pero no se puede, mirar más allá de lo que uno tiene. El tiempo nos une, esto es algo más que un perfume, carecen de lo que presumen, acusarme a mí no duden, yo también toqué las nubes, pero no me olvidé. Puede que todo sea un sueño, pero no lo es, es pura rabia contenida, los recuerdos no se olvidan, mentes podridas en vida. No se merecen, lo que les sucede, Dios en este juego no decide, así que apuesten sus cartas, no se duerman, hay quien opta por ver su alma rota. Mi mente se conserva, por mi viejo que no está pa' que vuelva, ando cabiz bajo en esta fucking selva. Puedes caer, tropezar dos veces, el mundo elige, pero los recuerdos se quedan siempre, solo los problemas los persiguen, no me expliquen. Sé defender lo mío, aunque sangre no salpique, cada uno resiste lo que pueda, yo no puedo callarme porque ya me arden las venas. Gracias. 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 Gracias.